Miqueas 5 Miqueas 5, el Mesías, esperanza para su pueblo. Miqueas 5 desarrolla claramente en medio de un gran conflicto entre el bien y el mal. Cuando las dos naciones, Israel y Judá, están a punto de sucumbir por su idolatría y abierta rebeldía hacia Dios, se describe entonces la intervención poderosa, divina, de la misericordia que termina ofreciendo el plan de salvación. La predicción del profeta sobre la caída y humillación del juez gobernante de Israel se describe al inicio. Nos han sitiado, nos herirán con vara en la mejilla al juez de Israel. El contraste pasa de ser del pueblo elegido y protegido por Dios para que anuncie las buenas nuevas a ser el pueblo destruido y humillado entre las naciones. La atención se desplaza repentinamente desde todo el pueblo y específicamente la gran ciudad de Jerusalén al pequeño pueblo de Belén, que significa casa de pan. Efrata, Belén, Efrata, significa fecundo. Este lugar que de otro modo sería insignificante, de repente se vuelve importante porque el Mesías vendría de ese lugar. No es la fuerza o el tamaño lo que determina la importancia. La venida del Mesías es el cumplimiento de la promesa hecha a Adán y Eva cuando entró el pecado prometida a los patriarcas y especialmente a la casa real de David. Las características del Mesías tienen dos dimensiones. Un componente humano, nacería en Belén por medio del nacimiento de una mujer que da a luz. Belén es tierra de David y a este Dios le prometió, saldrá de tu linaje y afirmaré su reino para siempre. Hay también un componente divino. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos. Esto indica la naturaleza divina y eterna de la existencia del Mesías. La labor del Mesías tiene que ver con las imágenes de un rey pastor. Apacienta su rebaño con el poder del Señor o como un rey que protege a su pueblo de tal manera que morarán seguros, serán engrandecidos hasta los confines de la tierra. La mayor obra que realizará es que traerá paz. Shalom. Este estado de paz es el resultado de nuestra salvación. El pecado nos separa de Dios, pero Cristo murió por nosotros creando un puente entre la criatura y el Creador. Finalmente, se describe al remanente de Jacob como los que se esparcirán entre las naciones. El remanente siempre ha sido el pueblo fiel y verdadero que mantiene la verdad y lleva el mensaje urgente de salvación. Es nuestro deseo el de pertenecer al remanente para ser guiados por nuestro rey y pastor. Que así sea hoy y siempre. Vamos a orar. Gracias por el Mesías, por el origen divino eterno de su existencia, por encarnarse en la humanidad. Gracias por la profecía que hablaba de un Mesías que nacería y por el cumplimiento de la misma. Que hoy podamos aferrarnos a este Cristo, Dios hecho hombre, que habitó entre nosotros para ver la gloria de Dios. Y que muy pronto podamos compartir tu gloria al vivir contigo para siempre. Bendícenos, oramos, agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias amigos, un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.